En los años 1700, cuando el tirano mandó para proteger el principal puerto de los territorios ultramarinos de la corona hispana, se edificó el Real Felipe en honor al quinto rey de este nombre, descendiente de la Casa de Borbón. Este fuerte se mantuvo inexpugnable, jamás siendo abatido más irrendido bajo prolongados asedios, imbatible durante la corona hispana y finalmente rendido con la invasión chilena a Lima. En este baluarte se viviría una de las páginas más oscuras, no solamente de la historia peruana, sino de las fuerzas españolas acantonadas en él. Ya es noticia de todos que para épocas tan tardías como el 1821, para cuando ya casi toda América estaba libre, el Perú recién proclamaba su independencia. Y este baluarte, esta fortaleza inexpugnable para todo ejército profesional en aquel momento en América, se convertiría en el último reducto de los realistas y promonárquicos, no solamente naturales de la España, sino también las élites limeñas que añoraban seguir bajo el yugo español. Es en este momento donde Rodil, un oficial, de rancio a bolengo, toma la decisión de encerrarse tras las colosales murallas del Real Felipe, dando, sin saberlo, el inicio a una serie de acontecimientos que decantarían en el horror. Para el año 1826, cuando ya se había renunciado a seguir la capitulación de Ayacucho, se rinde el Real Felipe. De los 2.800 soldados de la corona española, tan solo sobrevivieron 400, rindiéndose porque ya no tenían casi munición. Cosa entendible, pero no nos olvidemos, que junto a esos 2.800 soldados, hombres duros y curtidos, acostumbrados a las vidas austeras, propias del oficio militar, hubieron 4.000 a más civiles, hombres, mujeres, niños, que lamentablemente no volvieron a ver el exterior y con cuya sangre o carencia de ésta se escribe en las páginas de esta historia de horror. No es de sorprenderse que lo que más asombrara a las tropas libertadoras al entrar al baluarte fuese el notar la total ausencia de roedores cuando de haberse producido tanta mortandad por los cadáveres desconociendo cómo habrían hecho las tropas españolas para enterrarlos. No nos olvidemos el grueso empedrado del suelo de la fortaleza y aún más misterioso cómo habían hecho para evitar la peste habiendo tanto muerto adentro. Y es más, si en los campos de batalla las ratas son las que atacan a mansalva a los heridos y qué digamos de los indefensos cuerpos yacentes los soldados habían llegado a comerse todas en un afán desesperado de autoengañarse con que una flota hondeando la bandera española vendría a rescatarlos. Entonces la lógica solamente apunta a un lugar a un hecho tan terrible que va más allá de todo lo que se denomina humano civilizado que en épocas tan tardías como el siglo XIX se dieran hechos tan barbáricos la única explicación posible de esas mujeres esos niños y esos hombres de las élites es que hayan sido canibalizados ante la necesidad cuando ya sea por la falta de agua o la falta de víboros para mantener a todas esas personas en un sitio tan prolongado no es de sorprenderse la multitud de hechos paranormales que se suscitan en las paredes adentro los gritos de mujeres los llantos en los fosos las presencias nivias sobre los baluartes del rey y de la reina que no por mirar al mar suscita menos lágrimas y que ya ha llevado a guardias soldados profesionales a lanzarse desde las alturas en desesperación de verse perseguidos por presencias inhumanas espero les haya servido para ilustrarse un poco más de la historia no solo de la fortaleza sino del callao y espero puedan seguir mi canal soy Renzo Camiloni y muchas gracias por haberme prestado atención que tengan un excelente día